¿Se puede ganar en serio $100,000 pesos en 15 días? Y la respuesta es claramente que sí. Te cuento por qué. Como dije antes, un agente, por ejemplo, en alquileres, gana un mes más el IVA a cada una de las partes, propietario e inquilino. Por ejemplo, en una casa de alquiler de $50,000 pesos, que es muy común en todas partes del mundo, el agente inmobiliario va a ganar $50,000 por parte del propietario y $50,000 por parte del inquilino. Y ahí lo tienen. En solamente un negocio de alquiler que demora 15 días, quizás el trámite completo, el agente ganó $100,000 pesos para su bolsillo. Muy simple.